Ambientada en Dakar, la capital de Senegal, la película nos presenta a Seido, un adolescente de bajos recursos que estaba durmiendo plácidamente, hasta que sus hermanas menores lo despiertan con sus cánticos. Sin otra opción, Seido se levanta para empezar con su día. Luego de pedirle permiso a su madre para salir a jugar fútbol, se dirige a la casa de su primo Moussa para invitarlo al partido. Lejos de jugar, ambos jovencitos se dedican a trabajar en una obra, levantando pesados sacos de cemento y demás tareas forzosas. De esa manera, han estado ahorrando para algo muy especial y están cerca de alcanzar la cantidad deseada. Por la noche, ambos asisten a un festival de baile para tocar los tambores, mientras sus familiares lo dan todo en la pista. Nunca han tenido demasiado, aunque se las arreglan para tener una sonrisa en sus rostros cada día. Sin embargo, Seido se está cansando de fingir y por eso le confiesa a su madre que quiere irse a Europa para iniciar su carrera como músico, prometiendo que la mayor parte de su dinero se lo enviará a ella y a sus hermanas. Solo así podrán abandonar la casucha en la que viven y salir de la pobreza. Si bien está entusiasmado con la idea, su madre le corta las alas enseguida, dejándole claro que aquellos que se van terminan muertos en el viaje, ya sea en el océano o en el desierto. Si quiere ayudar, debe quedarse a su lado y olvidar esas fantasías. Al día siguiente, la señora le echa la culpa a Moussa por convencer a su hijo de irse a Europa. Enseguida, el propio Seido le admite a su madre que solo fue una pequeña broma, aunque ella no es ninguna tonta. De camino a la escuela, Moussa se queja de su primo por contarle del viaje a su madre. Llevan seis meses ahorrando para ello, y él estuvo a punto de tirar todo por la borda en apenas minutos. Más adelante, Seido llega algo tarde al puesto de comida de su madre, quien lo regaña severamente. En vez de sentirse ofendido, el jovencito usa las palabras de su madre para escribir una canción, y luego se la canta a sus amigos del barrio junto a Moussa. Si, ya son famosos ahí, ¿por qué no podrían serlo en Europa? Antes de comenzar su anhelado viaje, son bendecidos por un chamán local, que les afirma que deben visitar a sus ancestros para pedirles permiso para irse. Luego de tres días, deben volver con el chamán, a lo que los primos se niegan porque están apurados, aunque el señor no aceptará un no por respuesta. Entonces, los jovencitos se presentan en el cementerio para contarle a sus difuntos por qué quieren irse a Europa y solicitarle su bendición. En especial, les piden que protejan a sus familias en su ausencia, dado que se irán sin decirles nada. Pasados los tres días, el chamán les asegura que ya pueden irse sin problemas. Luego de disfrutar un último rato con su madre y hermana, Seido espera que todos se duerman para preparar las maletas. En eso, una de sus hermanas se despierta, así que él le confiesa que se irá de viaje, pero regresará en menos de lo que espera. Entusiasmada, ella le pregunta si puede irse con él, a lo que este responde que debe quedarse a cuidar de su madre. Finalmente, Seido y Moussa emprenden el viaje a Europa en autobús junto a otros emigrantes, pero claro, primero necesitan pasaportes, para lo que recurren a un falsificador. De esa forma, obtienen nuevos nombres y nacionalidades. Ahora son ciudadanos de Malí. Más adelante, precisamente en la frontera de Malí con Níger, la policía detiene el autobús para verificar los pasaportes de los pasajeros. Para desgracia de los protagonistas, un oficial descubre que sus pasaportes son falsos, exigiéndoles 50 dólares a cambio de evitarles la prisión. Sin otra opción, los jovencitos desembolsan esa cantidad, lo que merma bastante sus ahorros. Una vez en Níger, se topan con un guía ilegal, que les ofrece llevarlos a Libia en sus espaciosos autos. A primera vista, Seido cree que está cobrando demasiado, aunque su primo lo convence de aceptar. Es así como se unen a un grupo de emigrantes compuesto principalmente por mujeres y niños. En eso, un hombre senegalés les revela a sus compatriotas que el desierto del Sahara está plagado de rebeldes, que les quitarán todo su dinero. Por ello, deben guardar sus billetes en el mejor banco posible, su parte trasera, por decirlo de manera decente. Suena como una locura, pero Moussa prefiere prevenir que lamentar, por lo que guarda su dinero en ese peculiar lugar. Llegado el momento, los protagonistas y los emigrantes emprenden rumbo a Libia, a través del desierto del Sahara. En el trayecto, la camioneta en la que se encuentran Seido y Moussa tomó un rumbo distinto a las demás, pasando por un terreno escabroso. Los emigrantes se aferran como pueden, pero son tantos que uno acaba cayéndose, y el conductor no piensa detenerse por nadie. Tras un largo viaje, el conductor los deja en medio del desierto con un guía desconocido. Aunque molestos, el grupo no tiene otra que continuar a pie, luchando contra el sol, la sed y el hambre. En el camino, se topan con cuerpos de personas que intentaron lo mismo que ellos, pero no resistieron. Tras una noche terrible en la que no pararon de caminar, una mujer se desploma en la arena del cansancio. El único que se regresa para ayudarla es Seido, pues la señora le recuerda a su madre. Por desgracia, no tiene la fuerza suficiente para cargarla, y Moussa le recuerda que si se queda atrás, morirá en el desierto. Con el corazón roto, Seido se despide de la pobre mujer, quien para este punto ya se ha rendido por completo. De vuelta en el camino, el muchacho siente remordimiento por la señora, así que regresa por ella y la toma de la mano. Gracias a eso, la mujer empieza a flotar. De esa peculiar manera, la ayuda a reintegrarse en el grupo, o al menos es lo que habría querido que pasara, porque el desierto le está provocando alucinaciones. Una vez cruzan a Libia, los peregrinos son interceptados por un grupo de rebeldes que los amenazan para que entreguen su dinero. Por si eso no era suficiente, ellos los obligan a tomar un líquido adulterado, que los obliga a ser del número 2. Es así que descubren que Moussa les estaba ocultando su dinero, así que se lo llevan arrestado. Incapaz de dejar a su primo, Seido les ruega que se lo lleven a él también, aunque los rebeldes lo ignoran y se largan. Desamparado, Seido continúa con el viaje en el infernal desierto hasta ser recogidos por un camión de emigrantes. Si bien llegan a Libia, los pasajeros son lanzados a una prisión dirigida por la mafia libia. El viaje no era más que una artimaña para llevarlos a la boca del lobo. Los prisioneros son personas de todas partes de África, así que los dividen por nacionalidad y un traductor les explica su situación, la cual es bastante simple. O llaman a su familia para solicitar rescate monetario o pasarán el resto de su vida en prisión, soportando terribles torturas. Como prueba de ello, el traductor los lleva a la sala de tortura, donde hay un pilar de cadáveres de personas que se negaron a dar los números telefónicos de su familia. Eso fue suficiente para que la mayoría del grupo abriera la boca, aunque Seido se mantiene en silencio, pues no quiere que su familia se entere de su captura. En consecuencia, el muchacho es atado al techo de pies y manos por un largo tiempo. Durante el poco tiempo de descanso que tiene, se imagina una visita del chamán, a quien le pide que le envíe un mensaje a su madre, informándole que sigue vivo y que está arrepentido de irse sin avisar. Por tanto, el chamán envía un mensajero volador, mientras que Seido solo puede presenciar el evento. Aún así, trata de hablarle a su madre, lo que le hace regresar a la cruda realidad, donde recibe consuelo de un prisionero mayor llamado Martin. Al otro día, los mafiosos libios solicitan albañiles para un trabajo, por lo que Martin se ofrece a sí mismo y también a Seido. Más vale que cumplan, porque de lo contrario se llevarán un tiro en la cabeza. Lo que no saben es que primero serán exhibidos en una subasta como esclavos para personas adineradas, esclavitud en pleno siglo XXI. Martin y Seido no tardan en ser vendidos y trasladados a una villa remota. Es un sitio espectacular, pero ellos deben dormir con los camellos y trabajar bajo el sol en la construcción de un muro. En su descanso, Martin le muestra una foto de su esposa e hijos, así que le pregunta a Seido por su familia. Este responde que su padre murió hace mucho tiempo y no le contó sobre el viaje a su madre, algo que lo está destruyendo internamente, pero no pierde la esperanza de reencontrarse con ella. Poco después, el representante del patrón les asigna la construcción de una fuente, y si es de su gusto, promete dejarlos en libertad. Por tanto, ambos se esfuerzan como nunca hasta terminar la fuente, la cual maravilla al patrón y a su familia. Como recompensa, Seido y Martin son liberados en Trípoli, la capital de Libia. Es ahí donde deben separar sus caminos, dado que el señor piensa seguir su viaje a Nápoles, mientras que el muchacho piensa quedarse a buscar a Moussa. Al despedirse, Seido le agradece por mantenerlo con vida, a lo que el hombre responde que él mismo lo hizo con su enorme valentía. En varias comunidades senegalesas, el jovencito pregunta por su primo, aunque nadie parece conocerlo. Al menos consiguió un refugio gracias a un amable señor senegalés, al que le pagará por sus servicios más adelante. Como la búsqueda de Moussa no da resultado, Seido empieza a trabajar como obrero en la construcción de un conjunto de edificios. Durante una jornada laboral, un colega le avisa sobre los amigos nigerianos que acaban de recibir a un jovencito senegalés. Para fortuna de Seido, se trata de su primo Moussa, quien llora de alegría al verlo. Sin embargo, cuando Seido intenta levantarlo para irse juntos, éste revela que le dispararon en la pierna cuando escapó de prisión. La herida sigue abierta, y como no confía en la medicina local, quiere regresar a Senegal para morir en su hogar. Por supuesto, Seido rechaza por completo esa idea, recordándole que no pasaron un infierno por nada, Europa está muy cerca y no puede rendirse ahora. Gracias a eso, Moussa recupera la motivación, y acepta que un obrero que sabe de medicina revise su herida. Por fortuna, la bala salió y no tocó el hueso, pero aún así necesita medicamentos. Luego de obtenerlos mediante un vendedor ilegal, Seido cubre la herida de su primo. Si bien su estado ha mejorado, su colega obrero le deja claro a Seido que su primo necesita ser operado en menos de 10 días, o podría perder la pierna. Como en los hospitales locales no tocan a los de su raza, el jovencito se enfoca en su viaje a Europa, para lo que solicita los servicios de un coyote llamado Ahmed. Como no tiene dinero suficiente, Ahmed le ofrece una alternativa, debe conducir el barco hacia Italia por su cuenta. Al menos el coyote le enseña cómo hacerlo, y la importancia de la brújula para orientarse. También le entrega un teléfono desechable, en caso de que surja algún problema. Sin embargo, Seido empieza a tener dudas, porque no solo asumirá la responsabilidad de su primo, sino de un montón de emigrantes, en especial mujeres y niños. Por tanto, le confiesa a Ahmed que no puede hacer el trabajo. Lejos de comprender, el hombre le recuerda que aceptó en un principio, y lo echa de lugar con sus secuaces. Llegado el momento, el jovencito dirige el barco a través del mar Mediterráneo. Pese a que las aguas están tranquilas, no puede dejar de pensar que un montón de vidas están en sus manos. En solo unas horas, él y su primo ven unas luces que confunden por un puerto italiano, aunque solo se trata de una plataforma petrolera. En el trayecto, una mujer embarazada sufre una crisis y empieza a perder sangre, así que Seido utiliza el teléfono de emergencia para reportar la situación. Del otro lado, le responden que enviarán a su ubicación a la guardia costera. Tras horas de espera, le informan que la guardia costera maltesa no responde, y los italianos no pueden entrar en ese territorio, es decir, que están solos. Cansado de las excusas, Seido se propone dirigir el barco a Italia, afirmando que nadie morirá bajo su mando. Poco después, los pasajeros le revelan que había más polizones en la sala de máquinas. Resulta que están enfermos, y los ocultaron ahí para darle más responsabilidad a Seido. Lejos de molestarse, este ayuda a los enfermos a reunirse con los demás y a darles agua. Si bien sus intenciones son buenas, eso produce un caos general entre los hombres, quienes intentan apoderarse del agua a la fuerza. Pese a eso, Seido le sigue prometiendo a sus pasajeros que nadie morirá, porque Dios está con ellos. Más adelante, el barco llega a las costas de Sicilia, donde llama la atención de un helicóptero de rescate. Al ver eso, los pasajeros se estallan de alegría y abrazan a Seido, o mejor dicho, a su capitán. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.